Mamá, voy por una fiesta, ¿todo el mundo va? Usted no va. ¿Pero por qué? Si va en todo el salón. Usted no es todo el salón. Usted, hijo mío, sobre mi cadáver. De aquí no sale nadie. Mamá, pero me voy a amargar. Amárguese. Y después se endulza. Digo, mamá, pero yo soy infeliz. No se preocupe, yo también era infeliz a su edad. No había manera de manipular a esa señora. Mamá, yo no quiero continuar. Pues no continúe. Pero no continúe en su cuarto. Ahí, deje de continuar.